Llevas meses entrenando en el gimnasio, pero no tienes el físico que deseas. Vienes a entrenar, te dejas la vida, incluso sacrificas algunos planes, pero no consigues los resultados que esperas. Y además, tienes el típico colega que, sin entrenar y comiendo lo que le da la gana, tiene mejor físico que tú. Te entiendo, tío. Yo también estuve ahí. Y por eso, hoy, me voy a explicarte cómo puedes obtener resultados mucho más rápido, cómo puedes dejar de perder el tiempo, y sobre todo, cómo puedes asegurarte de estar haciendo las cosas bien para conseguir ese cuerpo que quieres. Vamos a ello. El paso uno va a ser valorar tu punto inicial. Si no sabemos de dónde partimos, si no tenemos ningún tipo de referencia, ya sea en foto, ya sea nuestro peso corporal, o ya sea tomando medidas corporales, no vamos a poder valorar con el paso de las semanas y de los meses si realmente estamos progresando. Hay mucha gente que viene a entrenar al gimnasio y sí que progresa, pero como no ha hecho una toma inicial en cuanto a alguna de estas variables que te he comentado, como no se ha tomado fotos y él se ve todos los días en el espejo, pues no es capaz de apreciar esos cambios. Porque cuando nosotros nos vemos todos los días en el espejo, es muy difícil apreciar esos cambios que se tienen mes a mes. Porque nosotros al final nos acostumbramos a ese nuevo cuerpo y a esas ganancias que estamos obteniendo. Por eso va a ser vital que te peses, que te tomes fotos, que vayas registrando tus marcas, luego hablaremos de eso para ver si vas también progresando en cuanto a fuerza y si puedes que con una cinta te miras los perímetros corporales para ver si estos están progresando acordes al objetivo que tienes. El paso número dos va a ser establecer objetivos claros. ¿Qué objetivo tienes? ¿Quieres perder grasa? ¿Quieres ganar masa muscular? ¿Quieres mejorar tu rendimiento? ¿Quieres hacer todas al mismo tiempo? Te digo esto porque en función del objetivo que tengamos y cuál sea nuestra prioridad, tendremos que realizar una etapa en el gimnasio u otra. Ya sabes que hay principalmente dos etapas. La etapa de volumen, enfocada y dándole prioridad a la ganancia del músculo, y la etapa de definición, más enfocada en la pérdida de grasa. Entonces, sea cual sea tu punto inicial y sea cual sea tu objetivo, tendrás que elegir una de estas dos etapas, tener un objetivo claro y crear un plan adaptado a este objetivo y que te vaya acercando y te lleve a él. Por cierto, si no sabes qué hacer, si volumen o definición, te estaré dejando por aquí un vídeo en el que explico qué debes hacer en función de tu edad y nivel actual. Ahora que ya tenemos claro nuestro objetivo, vamos a pasar al paso número tres, que es básicamente cuánta cantidad de comida debemos aportar a nuestro cuerpo y qué tipo de comida debemos aportar. Tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de macronutrientes, principalmente. Grasas, hidratos y proteína. También está la fibra, pero no vamos a hablar de este. Tendremos que priorizar en nuestra alimentación aquellos alimentos ricos en proteínas, puesto que estos van a ser los que nos ayuden a que creemos músculo. La proteína, un gramo de proteína, nos va a aportar 4 kilocalorías. Un gramo de hidratos nos va a aportar también 4 kilocalorías. Y un gramo de grasas nos va a aportar 9 kilocalorías. ¿Por qué te digo esto? Porque aparte de los macronutrientes que incluyas en tu alimentación, también tienes que tener en cuenta el aporte energético. No hay rutinas de entrenamiento para perder grasa o para ganar masa muscular. Lo que te va a hacer perder grasa o ganar masa muscular es el balance energético. Si aportas a tu cuerpo más energía de la que gastas, subirás de peso. Si aportas a tu cuerpo menos energía de la que gastas, bajarás de peso. Por eso es importante que tengas en cuenta esto, que conozcas tu gasto energético diario, que controles la cantidad de calorías que aportas diariamente, que controles la cantidad de gramos de proteína, grasas e hidratos que aportas a tu cuerpo. Y si tienes el control de esto, tendrás dominada la alimentación y en unos meses acabarás consiguiendo el físico que deseas. Aún así, si todo esto se te hace un mundo y no sabes ni siquiera por dónde empezar, no sabes qué comer, cuánto comer, y no tienes ni idea de nutrición y quieres que te eche un cable en este aspecto y transformar tu físico en tres meses comiendo lo que te gusta y sin pasar hambre, escríbeme por Instagram, arroba borja yus, y ahí hablamos, te cuento cómo te puedo ayudar y cómo puedes acceder a mi coaching. El paso número cuatro es que tus entrenamientos cumplan con estos cinco requisitos. La mayoría de las personas no ven resultados en el gimnasio porque fallan en uno de estos cinco pilares. Si tú cumples los cinco, te aseguro que en un mes vas a ver resultados que no habías visto en todo este tiempo entrenando. El primero es tu técnica. Asegúrate de que tu técnica es la correcta. Una vez hayas hecho esto, registra tus entrenamientos. Registra lo que vas haciendo. ¿Estamos haciendo empuje de pecho en máquina? Ok, ¿cuántas series, cuántas repeticiones y cuánto peso estás levantando? Regístralo, apúntalo, en una libreta o en el blog de notas, donde sea. La semana que viene, cuando vengas a entrenar, intenta mejorar las cargas que has hecho hoy. Esto que acabas de registrar, la semana que viene, mejoralo. Ahí estaremos aplicando la progresión de cargas. Una vez hecho esto, asegúrate de que la intensidad es la suficiente. Mírame cómo yo hago este ejercicio. Mírame lo rojo que me pongo. Mira la cara de mierda que se me pone. Si tu intensidad no es la suficiente, no vas a darle una razón a tu cuerpo para que el músculo crezca. Por tanto, ya no solo se trata de registrarlo y progresar, sino de registrarlo, progresar y que el entrenamiento sea intenso. Y una vez has hecho todo esto, simplemente te queda descansar lo suficiente entre series. Si descansas lo necesario, un minuto es muy poco. 30 segundos es muy poco. Tienes que descansar 2 minutos, 2 minutos y medio. Incluso habrá algunos ejercicios multiarticulares como la sentadilla, el peso muerto, las dominadas o el press de banca, que necesitarás descansar 3 o 4 minutos. Cuando aquí descanses 2 minutos o 2 minutos y medio, verás que de una serie a otra puedes rendir bien. Puedes entrenar intenso y puedes progresar. Si cumples estos 5 pilares, de verdad, vas a entrenar mejor que el 99% de la gente que entra en el gimnasio. La mayoría no sabe esto, lo desconoce y por eso no progresa y no ve resultados. Si no estás viendo apenas resultados, no es porque tengas que añadir más cosas. Durante años, cuando empecé a entrenar en el gimnasio, pensaba que me faltaba una mejor rutina, una mejor forma de alimentarme, cuando la realidad es que no me faltaba nada. Lo único que tenía era que eliminar cosas de mi vida. Presta atención a aquellas acciones que haces diariamente, porque muchas veces el secreto no está en añadir nuevos hábitos o nuevas acciones, sino en eliminar aquellas que nos están limitando. Muy probablemente en tu día a día, ya sea porque fumas, ya sea porque bebes, porque no descansas bien, hay algún tipo de acción porque no controlas lo que metes en tu boca que te está limitando, que te está impidiendo conseguir ese físico que quieres. Así que analízalo, porque está ahí el secreto. El secreto no está en añadir más cosas, sino en eliminar aquellas que no te dejan progresar. Mira tío, hay una frase que me flipa y me representa mucho, y es que el hombre que ama caminar acaba llegando más lejos que aquel que solo camina para llegar al destino. Y al final esto viene a representar que si tú, muy probablemente cuando has entrado a este vídeo y quieres ver más resultados en el gimnasio, estés completamente pendiente de los resultados, únicamente poniendo ahí tu foco. Cuando esto, cambiar un cuerpo, es un proceso a largo plazo. A mí me llevó más de cuatro años conseguir el cuerpo que deseaba. Yo estuve dos años yendo al gimnasio todas las semanas, cuatro días sin fallar, para únicamente ganar tres kilos. ¿Tú sabes lo frustrante que es eso? Y encima, ¿tú sabes lo frustrante que es cuando solo pones el foco en el peso corporal, cuando solo pones el foco en cómo te ves en el espejo? Eso va a hacer que muy probablemente abandones, que te rindas antes de conseguirlo. En cambio, si consigues crear un estilo de vida alrededor de esto del entrenamiento y de la nutrición sostenible y saludable y que disfrutes, es que no solo vas a conseguir el físico que quieres, sino que vas a conseguir absolutamente todo lo que te propongas. De verdad, hazlo sostenible, encuentra una forma de entrenar y un número de días que seas capaz de hacerlo y que lo disfrutes. Encuentra una forma de alimentarte que te mole y tienes la mitad del camino recorrido y tienes la mitad de todo ese esfuerzo hecho. Te dejo por aquí una rutina de entrenamiento totalmente detallada con su serie, repeticiones, ejercicios explicados, ejercicios en vídeo y todo para que puedas ganar masa muscular. Y nos vemos la semana que viene. Chao.